¡Uy! ¿Dónde estamos, hermanito? ¡Eh! ¡Más peor empujar! ¡Sí! ¡Un vecindario! ¡Hola! ¿Pero qué es esto? ¡Estamos literalmente en el mundo de la dinamita! ¡De la TNT! ¡Hala! Oye, ¿y esa mansión de ahí? Hermanito, ¿pero tú tienes una antorcha de redstone para explotarlo todo? ¿Un mechero? No. Pues yo tampoco, hermanito. Pero escucha que la casa de pobre es literalmente hecha entera de TNT menos la puerta. Oye, ¿y esta mansión? Antes de comenzar con el vídeo, recordad suscribiros activando la campanita para que os lleguen todos los vídeos que subo. Porque si no, este osito hormiguero morirá ahogado en el agua. Y también, dale un like para que mi hermanito no sea matado por ese vecino que tiene una espada de diamante. Así que rápido, suscríbete activando la campanita y da un like en los próximos 10 segundos, si no mi hermanito morirá. ¡Dentro vídeo! Se ve súper chula, ¿eh? Una pregunta. ¿Qué? Dime. ¿Qué pasa en la cinta? Llueve y le llega un relámpago. Pues no lo sé. Yo creo que mejor no experimentarlo, ¿eh? Pero que todo el mundo le dé like y se suscriba. Si literalmente quieren que explotemos esta casa, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pues venga, vamos a llamar la puerta. Hola, buenas. ¿Hay alguien? ¿Te imaginas que no se abre alguien? Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¿Qué pasa? ¿Quieren algo? Soy una buena persona. Somos nuevos por el vecindario. Es que somos bastante pobres y hemos visto tu casa de TNT gigantesca y nos ha sorprendido muchísimo. Y queríamos decirte que tu casa está muy buena. Mi nuevo juego, Cranman Dragon, ya está en la Play Store de manera gratuita. Es un juego tipo Minecraft pero vivirás la experiencia más terrorífica con los diferentes dragones que te encontrarás en este magnífico juego. Además, podrás vivir la experiencia más divertida con amigos y podrás tener todas las skins personalizadas gratis. En Cranman Dragon podrás domesticar los dragones y disfrutar de la experiencia más terrorífica con amigos. Así que descárgalo ahora mismo en el enlace de la descripción o buscando Frozen Studio en la Play Store. Y pon una reseña de 5 estrellas para apoyar este juego. Así que descarga ahora mismo Cranman Dragon para vivir la experiencia más terrorífica con los dragones. Guay. Bueno, pues muchas gracias. ¿A quién pasar? Hermanito, ¿puedes parar de mirarle el bigote al vecino? Yo sé que te sorprende el bigote. Por cierto, ¿este quién es? Es mi golem. Es mi compañero. Ah, tienes amigos. Tienes amigos. ¡Hola! Y por dentro es la casa entera de diamantes. Oye, pero tú no serás súper millonario. No, no soy muy millonario. Soy muy pobre. Muy pobre. Hermanito, le decimos lo que es pobreza. Le decimos lo que es pobreza. Tanto que tiene diamantes. Lo que pobreza... Pobreza es tener una espada de madera gastada y tener que pegar con la mano. Eso sí que es pobreza. Eso sí. Miento, le regalo esto. Ah, pues muchas gracias. Por cierto, tú nos podías dar algo de comer y de dinero. Es que mi hermanito y yo estamos muy pobres. Hermanito, llora. Llora, hermanito. Bueno, comida no tengo. Le puedo dar oro. Uy, muchas gracias. Muchas gracias. Hermanito, me robaste todo el oro. Me robaste todo el oro. Tú, ladrón, ladrón. Me robaste todo. Y me robaste también. Hermanito, voy a sacar la espada de madera. Y no quieres saber lo que puedo hacer con una espada de madera, ¿no? Bueno, tú, ¿cómo te llamas? Yo me llamo El Amigo del Golem. ¿El Amigo del Golem? Bueno, Penélope. 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 Yo creo que se está inventando el nombre, hermanito. Se está inventando el nombre. ¿Qué le hacemos? ¿Le castigamos? No, le creamos. Le creamos nomás. Me gusta ese nombre. Bueno, tú. ¿Y tú de dónde vienes? Yo vengo de la África. Ah, tú eres de África. Ah, claro. Por eso eres negro. Ahora lo entiendo. ¿Y tu gorro? ¿De qué es? Pero... ¿Tu gorro de qué es? ¿Qué? ¿Tu gorro de qué es? Ah, de calabaza. Ah, una calabaza. Se parece a una galleta. Bueno, pues... ¿Y tienes alguna casa para vendernos o algo? Es que somos muy pobres y no tenemos dónde dormir. Somos nuevos por aquí. Como te hemos dicho ya varias veces. Bueno, les puedo dar esa casa a un bloque de diamantes. Oye, pues... Un bloque de oro. Pues una cocha... Hermanito, ¿por qué le cierras la puerta de la cara? Por cierto, vecino. Tenía que decirte una cosa, ¿eh? Que tu casa es la bomba. ¿La bomba? ¿Qué es esto? ¿Pakistán o qué? Sí, es la bomba. Tu casa es la bomba, ¿eh? Literal. Bueno, pues... Esa es la casa que nos das. ¿Y cuánto vale un diamante? Hermanito, ¿tú tienes diamante? No, tengo oro. No, somos muy pobres. No tenemos diamante. Diosito, tíranos un diamante de ahí arriba. Que nosotros nos hemos portado siempre bien contigo. Oye, por cierto, la puerta estaba abierta, ¿eh? Pues sí. Sí, ¿y el vecino? Ah, y el vecino no está aquí, no nos ha perseguido. Qué vecino tan extraño, ¿no? O sea, tú de una manera muy rara. ¿Y tú miras esto? A ver, ¿cómo? ¿Cómo? Por cierto, tengo TNT y oro en mi inventario. El vecino creo que se le ha caído el TNT, ¿eh? Bueno, pues escúchame. Hermanito, vamos a entrar aquí abajo, ¿no? Eh... No, la ventana sí, sí, sí. O esperamos a que... A ver, a ver, vamos a bajar, vamos a bajar. No, 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 no. Mejor no, 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 no. Mejor no, 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 no. Mejor no lo dejamos para un rato más tarde cuando el vecino... Uy, había así diamante en la puerta. Sin bloque de diamante. Hermanito, ya le podemos comprar la casa al vecino. Vale, vale, rápido. Vamos a hablar con el vecino para comprar la casa. Vecino, vecino, vecino. Vecino. Sí, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Eh... Bueno, que... ¿Cómo que qué pasa si te habíamos dicho que queríamos comprarte la casa? Ah, bueno, ¿el diamante? Eh, sí, pero... Pero tus muñecos de nieve creo que se salen un poco. Bueno, pero tú nos podrías enseñar la casa y esas cosas. Es que te veo muy ocupado, ¿no? Eh, bueno, venga, venga, chézame. Venga. Oye, ¿cuántos muñecos de nieve, eh? Y todavía no es Navidad, eh. Oye, esta casa está rota, eh. ¿Es efectuosa? Sí. Bueno, solo tiene una cama y una... Y una tranca. Bueno, esas cosas. Vale. Y un cofre. Un cofre, vale, perfecto. ¿Y cuánto vale? ¿Un bloque de diamante o un diamante? Un diamante. Ah, un diamante. Vale, pues espérate un momentito porque los tengo que convertir. Vale, aquí tienes. Toma, toma un diamante, ¿vale? Muchas gracias. Eh, eh, oye, ¿y esta puerta? ¿Y esta puerta? Hermanito, ¿has visto esta puerta donde nos la ha puesto el vecino? Madre mía, eh. Pues que era de su casa. Ah, que era de su casa. ¿Y por qué se la has quitado? Sí. Eh, pues no, es que nunca salía, pues se lo rompí. Pónselo, anda, que se ha comportado bien con nosotros. Pónselo. Venga, hermanito. Hermanito, ¿estás bien? Hermanito, te veo quieto. Hermanito, ¿estás bien? Hermanito. ¿Hola? Hola, hermanito. Hermanito. Eh, eh, ahora, ahora. Hermanito, ¿qué me ha pasado? Eh, que te has cargado la casa. Oye, que te había visto quieto. ¿Qué pasaba? Pues se te quedó el lagueo del mundo a ti. Ah, el internet mío. Hay que ver. Sí. Tengo que cambiar el internet. Bueno, pues escucha. O sea. Porque es una antorcha normal. Para que explote la TNT, tienes que utilizar antorchas fabricados con redstone. Ah. Oye, esto, 10. Bueno, pues hermanito, todo el mundo tiene que dar like y suscribirse porque vamos a entrar aquí dentro a ver qué nos encontramos. Sí, sí, sí. Hermanito, ¿qué es esto? Hay una cabeza con sangre. No, ¿de quién será? Yo no te puedo. Y hay una señal que pone el vecino me mató. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? Hermanito, ¿no puedes entrar? ¿Estás gordo? Hermanito, eso pasa por comer tanto, hermanito. No puedo. Eso pasa por comer tanto. ¿Has visto? ¿Qué es la cabeza? Pues eso es lo que te he dicho. Qué miedo. Sal de ahí. Hermanito, sube. Hermanito, sube. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Sal de ahí. Escucha. Ahora que hemos visto esto, tenemos que ir a la casa del vecino con mucho cuidado porque nos puede hacer cualquier cosa. Y bueno, vamos a entrar y robarle. Vamos a... ¡Eh! Nos está vigilando. Mira. Mira en la ventana. Nos está mirando. El negro nos mira. A ver, vamos a venir por aquí. A ver, vamos a venir por aquí. Oye, vamos a hacer como que estamos andando por aquí, ¿no? Para que no piense que estamos... En la nieve. El monito. Que hay dentro hay otra cabeza con sangre. Mira eso. Oye, literalmente en esta casa no hay nada segura. Escúmate. ¿Qué está ahí? Ah, el monito. ¿Qué está ahí? En la ventana. Está mirando, creo. A ver qué dice. Vamos a espiarle. A ver, ¿y mi muñeco de nieve? Voy a ir a matar a cada uno. Yo veo que una sin caso. Toca matarle. ¡Eh! ¡Hola! ¿Qué tal? Estábamos hablando con el muñeco. ¡Eh! ¿Qué hiciste con el muñeco? Estábamos jugando con él. Bueno, tengo otro en la casa. Se lo pueden llevar. Se los regalo. No, no. Vete para dormir. Vete para dormir. Vete para dormir. Chao, chao. Vete para dormir. Oye, hermanito. Hermonito. Hermonito. Mira esto. Mira esto. ¡Qué miedo! Oye, 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 oye. Sí, sí, sí. Oye, oye, a ver. A ver, rompe la cabeza. A ver, el vecino todavía no se ha ido a la cama, ¿eh? Y mira que es tarde. A ver si se vaya a la cama. Hermanito. Bueno, yo creo que no voy a dormir. ¿Qué? ¿Dónde está? No te veo. Hermanito. Hermanito. Acá. Voy a pasar por la cama fácil. ¿Ha roto los cristales? No. No, he roto la dinamita. Ah, aquí había dinamita. Ah, vale. Oye, se iba a dormir. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. ¡Qué suerte! A ver qué está haciendo. Espera, hermanito. Yo sé que podemos ir. Yo sé que podemos ir. Mira. Ahí. Ahí está. Magnífica idea. ¿Podemos hacer así ahora? Oye, no puedo. Hermanito, no me deja poner el bloque ahora. No me deja poner... ¡Hala! Ah, vale. Pensaba que se me había ido el internet de vuelta. Bueno, pues, hermanito. Aunque no se pueda, pero por lo menos nosotros sí vamos a poder haciendo esto. Uy, no me deja poner aquí. Sí, sí. A ver si rompemos la cama. Tampoco, hermanito. Tampoco. Esa parte está bugueada. Bueno, da igual. Yo creo que ya no podrá salir con todo eso como has puesto, ¿eh? ¡Eh! 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 ¡Mi cama! ¿Y esto? Vale, yo creo que vuelve a la cama. ¿Y mis dos camas? Madre mía, mi hermanito se salvó por los pelos. Dios, hermanito. Hermanito, hermanito, hermanito. ¡Estás salvado por los pelos! ¡Casi te pilla, Dios mío! Vale, oye, tiene un cine grandísimo este vecino. Vale, pues, escúchame. Hermanito, es que siempre hace de las tuyas. ¡Eh! ¡Hay un montón de cofres aquí! ¡Oh, no! ¡Un montón de diamantitos, hermanito! Y este vecino decía que era pobre. Pues rápido, rápido. Oye, pero hermanito, ¿qué haces? Pues, es lo que iba a decir. No, 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 no. No, 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 espérate, espérate. A ver, vamos a llevarnos los diamantes. Hermanito, hermanito. ¡El vecino está detrás! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Vámonos, vámonos, nos llevan de todo! ¡Que nos vamos! ¡Que nos ha visto! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Rápido, corre, corre! ¡Rápido, corre, corre! ¡Rápido, corre, corre! ¡Rápido, corre, corre, corre! ¡Rápido, nos ha visto! ¡Rápido, vámonos, hermanito! ¡Rápido, ponte la armadura entera! ¡Se ha hecho ya de día! ¡Qué rápido! ¿Cómo ha podido pasar tan rápido el tiempo? Vale, hermanito, mucho cuidado porque el vecino en cualquier momento puede venir a matarnos, ¿vale? Así que ponte armadura porque nos va a hacer falta. Oye, por cierto, hermanito, ¿qué pasa? Creo que el vecino nos ha bloqueado. ¡No podemos hacer nada! ¿El qué? ¡Tú, ven para acá, vecino! ¡Vas a morir! ¡Vamos a matarlo, hermanito! ¡Ayúdame a matarlo! ¿Cómo que no? ¡Cojo un cofre! ¡Que tenemos un montón de cosas en el cofre! Vale, me pongo la armadura completa. ¿Vale, bien? Vale, pues vamos a ir a por él. ¡Tú, ven! Esto pasa por literalmente haber matado a un antiguo vecino. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, venga, venga! ¡Somos dos contra uno! ¡Podemos contra este criminal! ¡Vamos a llamar a la policía! ¡Eso pasa por matar a un antiguo vecino! ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! 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 ¡Ven, hermanito! ¡Vamos! ¡Lo hemos podido matar! Oye, ¿pero qué haces poniendo lava? Oye, ¿cómo que no explota, hermanito? ¿Y cómo que no explota? ¿Cómo que no explota, hermanito? Hermanito, mejor que no explote, ¿eh? Pero mira, mira, se está quemando todo. Se está quemando todo, pero la trita no explota. Vale, ahora entiendo, hermanito. Esto pasa porque es tente falsa. ¿Viste que compran por internet? ¿Tiene sentido? Con razón. Con razón se rompe así de fácil. Oye, pero está súper guay, ¿eh? Porque se quema todo y no explota. Oye, para hacer una casa esto es súper chulo. O para gastar una broma a cualquier amigo. Oye, la verdad, sí. Tienes razón. Sí, sí, sí. Oye, pues se ha quemado hasta por dentro, ¿eh? Oye, ¿y si le quemamos la casa al vecino también? Mira cómo se ve por dentro, Dios mío. Yo sé cómo es. ¿Lo quemo yo? ¿Lo quemo yo? Vale, vamos a quemarla la casa al vecino. ¿Con mis truquitos? ¿Lo hago con mis trucos? No, con tus trucos no. Hermanito, con tus trucos no. Ah, bueno. Vamos a entrar por aquí. A ver, hermanito, tenemos que seguir. ¡Eh! ¡Está el vecino! ¡Hermanito! ¡Ha vuelto a reaparecer! ¡Rápido, corre! ¡Que se escapa! Oye, ¿cómo ha corrido? Madre mía, ¿cómo se mata que es de África? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¡Ahora, corre, corre, corre! ¡Rápido! ¡No! Muy bien, hermanito, pero hemos tenido mala suerte porque ha empezado a llover y se está apagando el truco. Entramos acá, entramos acá, 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 acá. Vale, rápido. Uy, pero ahora no se puede entrar. ¿Lo has llenado todo de fuego? ¡Eh! ¿Lo has llenado todo de fuego? Hermanito, ¿pero qué estás haciendo? ¿Querías hacer una broma para matarme o qué? Vale, les acabo de romper la cama para que así no vuelva a reaparecer el vecino este. Por cierto, hermanito, tú quita la lluvia. Quita la lluvia, hermanito, quita la lluvia porque está lluviendo un montón. A ver, otra cabeza, hermanito, con más sangre. A ver, vamos a venir por aquí. Oye, hay más diamante aquí, hermanito. Hermanito, acá está el vecino. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué vecino? ¿Qué dices? Está acá y ahí lo maté. Listo. Ahí lo maté. Ahí lo maté. ¡Hermanito! Ahora sí que sí, se está quemando toda la casa. ¡Vamos, rápido! Tenemos que llevarnos los cofres que faltan y, literalmente, quemar lo que queda de casa que está entera de TNT. Vale, vale, vale. Lo raro es que no explote, ¿eh? ¡Ah, vale, hermanito! Ya sé lo que está pasando. Ya sé por qué no explota. ¡Déjame, Juan! Vaya, vaya, oye, ha vuelto a reaparecer. Hermanito, ha vuelto a reaparecer. Le he batallado ya mil veces ya. Sí, ¿y dónde reaparece? Allá, claro. En el tejado. ¿Cómo? Aparece en el tejado y encima nos habla. Está ahí arriba. Vale, hermanito. Hermanito, encima nos está burlando. Se está burlando de nosotros. Hermanito, tú tienes para quemar la casa. Tienes para quemar la casa. ¡Ah, tú! Hermanito, ¿cómo has subido hasta ahí? Está ahí. ¿Qué? Hermanito, ¿cómo haces para transportarte hacia ahí arriba? Pues fácil, mira, te lo hago yo. Eh, venga, a ver. Mira, ahí va. Venga, no, me tira, hermanito. Váelo otra vez. Vale, ahora, ahora, hermanito. ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! Escucha. ¿Cómo bajas? Eh, no lo sé. Lo que sí dice, hermanito, es una cosa. Tírate, tírate, tírate. Ahí puse agua. Ahora, hermanito, ¿tienes para prender fuego la dinamita? Eh, no. Sí, tienes lava, tienes lava. Con la lava creo que se puede. A ver, vamos a probar una cosa, hermanito. Tengo una idea. A ver, voy a probar a hacer una cosa porque a mí lo que me extra... Vale, hermanito, ya sé el por qué. Es que estaba desactivado lo de que la dinamita no explotara. Ahora, hermanito. ¡Me perdonas! ¡Madre mía, Dios! ¡Qué bonito esto! ¡Oh, no! ¡Está explotando todo el mundo! ¡Ha explotado todo! Y mira, está ahí el vecino. Vamos a quitarle la última vida. Oye, pero ¿cómo está andando así? ¿Se está volando? ¿Está literalmente volando? Vale, ahora, ahora, ahora. Oye, ¿quién me ha quemado? ¿De tu casa? ¿Y mi casa? ¡Ah, tu casa ahora ha quedado totalmente explotada! Vale, vamos a matarlo. ¡Bien! ¡Lo ha matado, hermanito! ¡Rápido! ¡Tenemos que irnos de aquí! ¡Hemos hecho venganza y hemos explotado todo! ¡Ha quedado todo! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!